No me deis acero, no me deis nada, dame solo un circuito electrónico Por favor te lo pido, por favor nada, por favor nada ¡Yepa! Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Estamos en el Bunker Alpha, en la sala donde está este especialista, ¿vale? Donde vamos a canjear esa reputación, esos objetos por reputación Y mi intención es hacer una guía muy completa sobre la reputación, sobre las recompensas que vamos a obtener en cada nivel Y sobre todo sobre esos cofres infectados que ya estamos viendo que están dando algunos jugadores En la construcción del baño de ácido, todas esas cositas Este vídeo me va a costar unos cuantos días grabarlo porque solo podemos canjear un disquete cada 12 horas Así que voy a tardar varios días, pero mi intención es dejar con ello una guía muy completa Aunque el trabajo sea de varios días, o incluso a lo mejor me llevo una semana Ya veremos a ver lo que tarda, pero bueno, no me importa Bueno, una de las cositas interesantes, ¿vale? Es la mesa de modificación de armas Ahora mismo, desde el principio solo nos modifica la pistola Pero va a haber un momento en el que nos modifique el M16, ¿vale? Nos vamos a ir, lo primero, vamos a subir a reputación 5 Para que nos dé otro disquete, ¿vale? Con esto, un poquito más, ahí estamos Otro disquete, lo recogemos, perfecto, ahí está Sin ningún problema, ya tenemos el disquete, ¿qué hacemos con él? Nos vamos, lo ponemos en la mesa, en este ordenador, ¿vale? Nos va a dar unas coordenadas para que vayamos a buscar ese cofre Que ahora mismo iremos Pero sí que quería subir, por lo menos en esta parte, otro nivel más, ¿vale? Este sería el nivel 5 de reputación Ya veis que hasta dentro de 12 horas No podemos meter aquí otro disquete hasta para que se active Pero sí que podemos hacer Bueno, ya veis que de momento no nos ha desbloqueado el M16 Pero sí que si subimos otro nivel Me imagino, me imagino Que nos va a dar la opción de ya modificar los M16 ¿Por qué? Porque nos está dando ya, fijaos, un M16 Y un disquete nos ha dado también, ¿eh? Nos ha dado un M16 Y un disquete, ojo, porque este disquete En teoría, en teoría, no nos lo debería haber dado Nos hizo un bug o nos está dando el disquete del siguiente Según vayamos subiendo, lo vamos a ir viendo Pero nos ha dado un disquete extra Porque en teoría, la recompensa de nivel 6 Solo incluye el M16 Cuando nos dieron las veretas A mí, por lo menos, solo me dieron las veretas Se lo han mandado M16 y disquete Quizás sea un pequeño bug Nos ha dado un disquete de más O nos han dado el disquete ya de nivel 7 sin quererlo No vamos a colocar más piezas Estas las vamos a guardar para más adelante Para cuando grabemos la siguiente parte Pero ya veis que si nos vamos ahora a la mesa Ya sí que nos deja modificar el M16 Dame un segundillo porque no sé si tengo algún M16 aquí arriba en las taquillas Si es así, vamos a ver lo que nos pide Y si no, nos iremos directamente a la zona del cofre Para ver qué nos está dando en este nivel 5 de reputación Bueno, por suerte tenía un M16 en las taquillas aquí arriba Simplemente quiero ver qué objetos nos pide Ya sabéis que para mejorar la pistola nos estaba pidiendo Pues este aceite para armas Nos estaba pidiendo Un lingote de acero Si no recuerdo mal Bueno, pues cositas así, ¿vale? Vamos a ver si aquí nos pide algo más Bueno, nos está pidiendo lo mismo Aunque creo que piezas de armas La pistola creo que pide 3, ¿vale? Y esta ya nos está pidiendo 5 Aunque por supuesto es mucho mejor mejorar un M16 ¿Por qué? Porque el M16 si se lo traemos gastado casi del todo Al mejorarlo, al modificar el arma Al modificar el arma nos lo va a poner con la durabilidad entera Así que podemos gastar un M16 entero Traer un solo lingote de acero Que bueno, es bastante Pero nos darían otro M16 entero Y encima mejorado Así que no estaría nada, nada, nada mal Nos vamos a ir Bueno, voy a ir un momentito a las taquillas A dejar todos estos objetos Nos vamos a ir a la zona de recogida de ese cofre Y vamos a ir viendo Que nos da en este nivel 5 Pero mi intención en este vídeo Es recoger también El de nivel 6 El de nivel 7 El de nivel 8 Bueno, el de nivel 6 Porque nos ha dado, ¿vale? Pero bueno, el de todos los disquetes Que nos vayan dando Hasta que completemos el baño de ácido O hasta que nos dé algún cofre infectado Para ir viendo cómo se comportan Porque hay muchas teorías Y sí que quiero traer una guía Para que todo el mundo Sepa cómo funciona Vale, de momento todo esto Lo voy a dejar aquí Ya lo colocaré en su sitio Y nos vamos a ir directamente al mapa Espero que salga cerca Porque estas localizaciones Pueden salir en cualquier punto del mapa Es una localización secreta Que sale, dura 12 horas Y durante esas 12 horas Podéis ir, recoger ese cofre Y obtener todas las recompensas Que os da Que son bastantes Sobre todo Como siempre digo Fundamentales Uy, qué bien Me ha salido cerca Me ha salido cerca Cerquita, cerquita Para ir rápido Para ir rápido Y recoger todo Sobre todo nos va a dar objetos Muy orientados Para la construcción del baño de ácido Sobre todo Es la única manera ahora mismo A día de hoy Es la única manera De conseguir los circuitos electrónicos ¿Vale? Lo demás se puede conseguir Farmeando El acero El aluminio Incluso Incluso algunas de las otras piezas Se pueden conseguir en el En el Bunker Alfa Los filtros Por ejemplo Es una de las piezas Que se puede conseguir En el Bunker Alfa Y bueno Sí que nos interesa mucho Que nos den circuitos electrónicos Ya visteis que en el primer cofre Que nos dieron Eh... Uf Han venido todos Digo, a ver si No llamo la atención de todo el mundo En el primer cofre que nos dieron Nos dieron circuito electrónico Bueno, he esquivado esto Que fue el de nivel 1 Luego en el de nivel 2 Ya no nos dieron circuito electrónico ¿Vale? Y ahora vamos a ver si en los siguientes Nos dan alguno más ¿Vale? Porque nos hacen falta 5 Para conseguirlo Y creo que solo tengo Creo que solo tengo 2 circuitos electrónicos Menos mal que aquí hay pocos zombies Porque he traído la armadura Un poquito perjudicada Un poquito perjudicada Vamos a darle a este Antes de que nos venga aquí La abominación tóxica Vamos a intentar esquivar Si nos salta ¿Vale? Que... Que me pongo a hablar Me pongo a hablar Y al final Nos comemos mucho daño Sobre todo porque Ahí le mató Antes de que salte Perfecto Perfecto No le hemos dejado saltar Bueno, fijaos que aquí nos dan también Tarjetas de los bunkers ¿Eh? Dos tarjetas ahí Aunque son de bunkers Que todavía Bueno, el bunker bravo Si que se puede entrar Aunque solo se puede entrar una vez No se reinicia Pero por lo menos Si que se podría entrar El bunker delta Todavía no está Ni siquiera localizado En el mapa ¿Vale? Vamos a matar esto Vamos a matar este Que nos falta por aquí Por si acaso Ya veis que el cofre Es un cofre normal De momento en este Nivel de reputación Uy, que justita nos ha llegado el arma Que justita nos ha llegado el arma Bueno Hay que hacer siempre un par de viajes Para llevarse todo Sobre todo porque luego Vendría a llevarme los árboles Para la madera Las semillas Todo, eh Me voy a venir a los ciervos Todo, eh Siempre he intentado venir Porque es una manera gratis De conseguir todo Bueno, fijaos Fijaos No nos da circuito electrónico Lo cual me da rabia Porque es el elemento principal Que nos hace falta Pero si que nos dan Beretas dobles Hay un jugador Bueno, ahí creo que hay Más de uno Que ya me ha enviado algún mensaje Que me ha dicho Que le había tocado Un lanzagranadas En nivel 4 de reputación Uno de ellos Me ha dicho Chicha, en nivel 4 de reputación He ido por el cofre Y me ha dado un lanzagranadas Así que fijaos Unas beretas Que nos dan Así que todo esto Nos pueden ir dando Armas en teoría Ese arma nueva Ese fusil nuevo Nos lo podrían dar también Nos podrían dar lanzagranadas No sé si Tan pronto Nos lo van a dar o no Pero por lo menos Unas beretas sí Lo cual es genial Porque es un arma Que me encanta La pena es que no nos están dando El circuito electrónico Sabemos que cuando nos empiecen a dar Los cofres infectados Como no tengamos el baño de ácido No vamos a poder abrir Ese cofre Pero bueno Me voy a ir con toda esta recompensa A la base Bueno, me voy a llevar todos los objetos buenos Por si pasa Por si pasa algo Que si los pierdo Que no pierda Que no pierda Los objetos buenos Con esto me voy a la base La siguiente grabación Va a ser ya directamente Con el siguiente nivel de reputación Ya tendrá que ser dentro de De 12 horas por lo menos Así que Os emplazo Me vais a dar un segundito Para mí van a ser 12 horas Pero para vosotros Lo va a pasar instantáneamente Yo mientras me quedo aquí Recogiendo esto Y vamos a ver que nos da En el siguiente nivel de reputación Y venga Vamos con el siguiente nivel de reputación Ya veis que estamos en nivel 6 De reputación Ahora mismo Nos dieron este disquete Junto con la Con la M16 modificada Que no sabemos Ya digo si era un bug O era simplemente Que si que Han añadido un disquete también Al arma Y lo que vamos a hacer es Pues meter el otro disquete Hay que esperar 12 horas Para cargar cada Cada disquete Tengo ahí todas las piezas Para subir más reputación Ya ves que tengo Para subir más reputación Y más que iré ganando Según vaya haciendo el búnker Así que Nos dan unas coordenadas Dame unos segundillos Que salimos al mapa Y vamos a ver Que nos toca En estas coordenadas Y venga Por suerte Nos ha pillado bastante Cerquita Vamos a entrar Nos pueden salir Varias localizaciones Normalmente nos sale esta Que está cerca del búnker Alfa Pero también Puede salir Como ya hemos visto En alguna otra ocasión En la otra punta del mapa Y por suerte Si sale aquí Es mucho más fácil Porque tenemos que hacer Siempre un par de viajes Para llevarnos todo Nos vamos a ir rápidamente Rápidamente A matar los pocos zombies Que haya Y a ver que nos dan De recompensa Por suerte el mapa Siempre es pequeñito Lo podemos limpiar Muy rápido Muy rápido Muy rápido Hay pocos zombies Este de aquí A ver Vamos a quitar primero Los pequeños Para luego ir a por el grande Que tampoco hemos traído Mucha comida La verdad Hemos venido como unos valientes Aquí a pecho descubierto Pero bueno Hay pocos zombies Si esquivamos esto Pues mejor Ahí está Y con el mazo En teoría Ey Ey No me saltes Y vamos a ver sobre todo Si nos dan circuitos electrónicos Que es la clave ¿Vale? O si ya nos empieza a dar Estamos en nivel 6 de reputación Para ver si nos empieza a dar ya Esos Esos cofres infectados Aunque espero que no Porque sin el baño de ácido Son bastante inútiles ¿Vale? Ya cuando Cuando nos empiecen a tocar Empezaremos a hablar un poquillo Un poquito de ellos ¿Vale? Bueno De momento es un cofre normal Muchos de vosotros Estabais comentando Que nos daban a partir de nivel 7 Otro que era De A partir Bueno Que era aleatorio Que podía tocar a veces Bueno Todo eso Lo iremos viendo Iremos viendo la experiencia Que tengo yo Cuando nos toquen nosotros Los cofres infectados Y luego me podréis poner Vosotros también Cuando os han tocado ¿Vale? Si ha sido en un nivel concreto Si ha sido aleatorio Todo eso Está bien Para poder hacer una guía Una guía completa Totalmente completa Y saber Que es lo que nos toca Bueno aquí ya no hay más zombies Vamos a abrir el cofre Que es lo importante Y luego ya me entretenería yo En limpiar todo esto La madera Las vallas Todo esto Hay que recogerlo Siempre las semillas En un par de viajes Nos llevamos todo ¿Vale? Lo que hay en el cofre Y lo demás Dame una No 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 me ha dado circuito electrónico Otro cofre más Que no me da circuito electrónico Solo me han dado de momento uno Aunque ya tenía otro de hace tiempo Tengo dos circuitos Pero me faltan otros tres Para conseguir Para conseguir el baño de ácido Como siempre Nos dan un acero En este caso Nos han dado ya las placas Directamente hechas Genial Porque así no tenemos que perder tiempo En hacerlas Y luego pues otro par de lingotes de cobre Que son otros dos lingotes de acero más Así que Como siempre Nos dan más o menos Unos cuatro lingotes de acero Piezas de motor Ropa táctica Un M16 Bueno Está bien No nos han dado pintura blanca Que también la quiero Pero bueno Nos vamos a llevar todo esto Nos vamos a ir para la base Y ya vamos a esperar 12 horas Y nos vamos a ver En el siguiente nivel de reputación Que ya es el nivel 7 Y volvemos con el especialista militar Al Bunker Alpha Para cambiarle el nivel 7 Para subir hasta el nivel 7 De reputación Vamos a ver Si nos da circuitos electrónicos Espero que no me toquen todavía Los cofres infectados Vale Que ya sabemos que Que pueden tocar Pero no sabemos a partir de que nivel Si es aleatorio Para eso estamos aquí Para descubrir todas esas cositas Venga Vamos a recoger este Este disquete Y Y ya veis Me lo temía No nos ha dado disquete Creo que tengo más arriba Más puntos Para ganar reputación No nos ha dado disquete Porque nos dio Uno extra En el anterior Creo que es un fallo Creo que es un fallo En el nivel 6 Solo nos tenía que haber dado La M16 Y nos dio M16 Y disquete Y me da la impresión De que Ese Ese disquete extra Que nos dieron En el nivel 6 Es el que no nos han dado Ahora en el nivel 7 Bueno Espero tener suficiente Para subir ahora A nivel 7 Porque si no Va a ser un Va a ser una faena Va a ser una faena Perdón A nivel 8 Contaba con ese disquete extra Y bueno Pequeño fallo Yo creo De pequeño bug También que tiene Que tiene el juego Siempre que meten En alguna actualización Cae algún bug Pero bueno Lo digo para que no os preocupéis Si vosotros llegáis A este nivel De reputación Bueno Yo iba a decir De preocupación Que también Es un nivel alto De preocupación Espero llegar Porque no sé Si me va a llegar Con esos 30 cuadros Espero que sí En teoría es el que más da Ahí está Ahí está Este sí No Este sí Perfecto Perfecto Ya veis Si vemos las recompensas Como decía En el nivel 6 Teníamos ese M16 Para la siguiente ya Tenemos ese nuevo fusil Pero En el nivel que nos dan armas En teoría No nos deberían dar disquetes Pero Ahí tiene un pequeño fallo Y Y nos han dado ahí Nos han dado El disquete En el nivel anterior En el que no tocaba ¿Vale? Bueno Pues venga Descubrimos esto Dame un segundillo Que nos vamos al mapa Y vamos a ver Que nos toca En este siguiente cofre Que es el de nivel 8 El de nivel 8 Porque el de nivel 7 Ya lo vimos Ya lo vimos antes En teoría era el de nivel 6 Pero no era el de nivel 6 Así que nos vamos Al de nivel 8 Y venga Por suerte Nos sale el bosquecito De siempre Al lado del búnker Ya digo Una de las recompensas Me la dieron En la otra punta Aunque bueno Está lejos del búnker Pero lo bueno Es que luego estaba cerca De la base Pero bueno Y venga Limpio esto rapidito Y vamos directamente A abrir el cofre Y venga Todo limpio Que no quería Alargarlo más Ahí matando Matando los zombies Y venga Vamos a ver en este Por favor Por favor Que salga El circuito electrónico Que solo tengo 2 Y necesito 5 Para el baño de ácido Es lo que me hace falta Porque los demás componentes Los tengo O los puedo conseguir todos No hay circuito electrónico Otra vez Otra vez Y este ya es el nivel 8 de reputación Así que está muy bien Que nos den un traje SWAT Que nos den un M16 Que nos vuelvan a dar otra vez Fijaos 3 de acero Aquí Y este cobre Van a ser otros 3 de acero Así que 6 de acero Sí, sí Mucho acero Pinturas SWAT Placas de hierro Filtro de aire Parte de motor Muchas cosas que nos hacen falta Para el baño de ácido Pero siguen sin salir Los malditos circuitos electrónicos Como no salgan No sé cómo los voy a acabar Bueno Nos vamos Voy a recoger todo esto Pues si es que encima venía Venía lleno No me he dado cuenta Y venía Traía un montón de objetos Que me quería dejar en el búnker Bueno Pues iré al búnker en un momentito Los dejaré Pero bueno chicos Nos vemos ya en el siguiente nivel Que va a ser el 9 Bueno Tendrá que ser el 9 y el 10 Porque el 9 solo nos van a dar el arma Y quiero que sea el 10 Para ver el siguiente cofre Así que venga Esto para vosotros Va a pasar en un instante Para mí va a ser un poquito más largo Venga Vamos allá Go, go, go Vamos a por el nivel 10 de reputación Espero que este ya nos dé Algún circuito electrónico más Porque es que si no Vamos a tardar un montón en completar Este baño de ácido Este baño de ácido Venga, vamos a irnos quitando estas medallitas Que es la que menos nos dan Así vamos liberando un poquito también de huecos Nos quitamos esto Y con esto debería ser suficiente Perfecto Recogemos este disquete Con el disquete Como siempre Como siempre Como siempre Al ordenador central Venga, danos los datos Espero que esté cerca la ubicación Y con esto directamente Nos vamos a transportar Que no queremos perder más tiempo A ver si hay suerte Tenemos un circuito electrónico En el cofre Venga, acabamos con el último zombie Aquí a puñetazos Que se me ha acabado el arma Y bueno Nos vamos a por el cofre Lo primero Por lo menos no es un cofre infectado Ya iremos viendo Mi teoría es que los cofres infectados Tocan aleatoriamente Porque hay muchos de vosotros Que ya me habéis dicho Que a partir de nivel 7 Os ha tocado algún cofre infectado Nivel 7 o nivel 8 De reputación Y nosotros ya estamos en nivel 10 Y todavía no nos ha tocado Por suerte Porque no lo podemos No lo podemos limpiar En el baño de ácido Porque no tenemos el baño de ácido Así que prefiero Sinceramente Que todavía no me toque Ningún cofre infectado Pero ya digo que por lo que parece Es algo totalmente aleatorio No depende del nivel Lo iremos viendo Lo iremos viendo a lo largo del vídeo Y estas cositas Otra vez que no Hay circuito electrónico No voy a acabar el baño de ácido En la vida Por Dios Yo tengo 5 años En grabar este vídeo Para construir el baño de ácido Bueno, como siempre Acero Bueno, está vendo de magón Sí, sí Está en forma de cobre Pero bueno, sí Otros 5 más o menos de acero ¿Vale? Entre cobre y acero Una AK-47 Pieza de motor Casco SWAT Bueno Un poquito floja la recompensa Esta vez yo creo Un poquito recompensa La de nivel 10 Pero bueno No me importa Yo me la voy a llevar toda Vamos a recogerlo todo directamente Me lo llevo a la base Vendré a hacer otro viaje Para llevarme las cosas Y ya nos vamos directamente A la recompensa nivel 11 ¿No? Sí que será dentro de 12 horas Pero que para vosotros Va a pasar instantáneamente Venga De nuevo con el especialista Vamos a ponerse nivel 11 Vamos a darle caña Esto hay que hacerlo rápido Vamos a seguir ganando reputación Aquí tenemos con esto Debería bastar Para llegar a nivel 11 Perfecto Lo demás lo guardaremos Ya para el siguiente nivel Fijaos que ya en el siguiente nivel De reputación Nos da este Este AK-47 modificado ¿Vale? Si nos vamos a recompensas Nos da ese AK-47 Perdón Modificado No Nos da ese AK-47 Y la posibilidad Ya de empezar a mejorar También los AK-47 En la mesa de trabajo Eso por supuesto Lo vamos a ver En el siguiente nivel Ahora lo que vamos a hacer Es poner este disquete Aquí Nos da unas coordenadas Y rápido 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 Nos vamos a teletransportar Hasta el lugar de los hechos Y venga Ya hemos limpiado la zona Estamos en el cofre Ya ves que se trata otra vez De un cofre normal No es un cofre infectado Aunque muchos de vosotros Ya me habéis estado comentando Por las redes sociales Que pues en nivel 7 O en nivel 9 de reputación O en nivel 10 Os han dado Cofres infectados Lo que me lleva A pensar A que se trata De una manera De darlos al azar ¿Vale? No os van a dar un cofre infectado En un nivel en concreto Sino que Habrá una posibilidad Cada vez que vengamos De que os den un cofre infectado Parece bastante baja Porque fijaos Que estamos ya en nivel 11 Y todavía no nos han dado Ningún cofre infectado Y cuando nos den uno Empezaremos a investigar Sobre él Sobre Sobre desinfectarlo Sobre que efectos tiene Que ya he averiguado Algunas cositas Sobre los efectos que tienen Y ojo Ojo que fijaos Ya nos empiezan a dar La pena es que no nos ha dado Ningún circuito electrónico Pero fijaos Que ya nos está dando Aquí una SCAR ¿Vale? Una SCAR Así que parece que Cuando desbloqueamos Un arma ¿Vale? Como pasó con las veretas Y me dieron otras veretas ¿Vale? Aquí nos ha dado Una SCAR Nos puede empezar a dar una SCAR Y me imagino que Cuando empecemos a desbloquear El lanzacohetes Pues nos podrán dar Lanzacohetes aquí también Así que no está nada mal Nos siguen dando cobre y acero Para poder completar también Para poder completar este Este baño de ácido La pena es que no nos ha dado Ningún circuito electrónico Pero ya vemos que sí Que nos puede dar Estas armas Que son mejores Que las armas Normales Pero bueno Nos vamos a ir ya directamente Al siguiente Que bueno El siguiente creo que no tiene Creo que no tiene Disquete Que solo tiene la AK-47 Así que avanzaremos seguramente Dos niveles de golpe Y bueno Estoy un poquito ya cansado Espero que empiece ya Los malditos circuitos electrónicos Porque fijaos Que ya vamos por nivel de reputación 11 Y encima de este nivel No nos va a dar disquete Solo nos va a dar El AK-47 Y la posibilidad De modificar Ya veis que ahora El AK-47 Aquí en la mesa De modificación de armas Nos sale tachada Y en cuanto le subamos La reputación Un nivelito Vamos a gastar primero Estos objetos más bajos Y ahora empezaremos A gastar ya estos De nivel más alto Venga Recogemos Aquí está Ahora puedes modificar AK-47 Vale Nos da un AK-47 No nos da ningún disquete Vale Ya visteis que Tuvimos un pequeño bug Ahí hace unos cuantos niveles Pero ahora ya funciona Todo normal Ya veis que ya podemos Modificar el AK-47 Quizás hago un vídeo específico Sobre ello Sobre la modificación De armas Vale Pero bueno Ya visteis Lo que nos pide Cuando queremos modificar Vale Así que guardad las armas Cuando estén a punto De destruirse Porque las podéis desmontar O bien Modificar Bueno Nos vamos a subir Otro nivel Porque este nivel No nos ha dado disquete Encima Vale Así que Venga Vamos a darle aquí Unos cuadernitos De estos Que con eso Subimos bastante nivel Y con esto ya Deberíamos llegar Perfecto Recogemos disquete Lo metemos como siempre En el ordenador Y nos vemos ya En la zona de bosque oculto Para ver si esta vez De una maldita vez Me dan algún Circuito electrónico O ya nos empiezan a dar Algún cofre infectado Para ir investigando Como funciona Mato Un zombie Le arranco Las dos piernas Y después de este trabajo Me voy a ir a la taberna Ya estáis aquí chicos Bueno Estaba limpiando aquí Ya veis la zona De zombies Me queda alguno más Por matar Ojo Que se me están juntando Que se me están juntando Encima creo que solo he traído Un palo de golf Lo cual no es No es demasiado No es demasiado Para que se me Junten Lo bueno es que bueno Estos zombies Vienen súper bien juntarlos Porque entre ellos Se van a ir haciendo Se van a ir haciendo daño Y nos va a costar Mucho menos Armas De lo que nos costaría Si no estuvieran estos dos Ya veis ahí que saltan Se pegan entre ellos Uno muerto Y ya el siguiente Queda solito Y con el palo de golf Me va a dar de sobra Lo que más es que comida No he traído demasiada Como siga Como no esquive estos Al final vamos a tener Problemas Pero bueno No pasa nada No pasa nada Venimos a por el siguiente Cofre de reputación Que yo quiero Y espero de verdad Que ya me dé un circuito electrónico Porque solo me ha dado uno Solo me ha dado uno En todos los niveles De reputación que llevamos Ya vamos por un nivel Ya muy avanzado No nos ha dado tampoco Circuito electrónico Nos queda un zombie por ahí Creo Pero bueno No me importa Ya lo mataré luego Por favor Cruzad los dedos conmigo Agarraos de las manos Si estáis juntos en casa Viéndome Para que nos dé Un maldito circuito electrónico Y no Tampoco No da circuitos Electrónicos Nunca Maldición Si que nos dan Me están dando de hecho Menos objetos que antes Que en los primeros Que tenía que hacer dos viajes Para poder llevarme todo Y fijaos ahora No me ha dado pintura blanca No me ha dado circuitos electrónicos Nos está dando menos objetos encima Así que por lo menos De acero Siempre nos da Aproximadamente 4 o 5 lingotes en total Entre el cobre y acero Pero Pero esto se está reduciendo Y no me está dando circuitos electrónicos Lo cual me está mosqueando Ya un poquito Pero bueno No vamos a perder la paciencia No vamos a perder la esperanza Que es lo que siempre digo Vamos a ver si hay suerte Pero yo veo que para el 2050 Más o menos tendré hecho ya El maldito Baño de ácido Sinceramente creo que Los circuitos electrónicos Están siendo el nuevo Depósito de gasolina Porque ya llevamos unos pocos Y no hay manera de que De que nos salga Vamos a ver si con esto llegamos Nos va a hacer falta uno más No quiero Meter demasiado Para no pasarnos Ahí está Lo recogemos El resto lo dejaremos ahí Fijaos que para el siguiente Ya tenemos el lanzagranadas Así que es posible Que haga un vídeo específico Sobre el lanzagranadas Es posible que no lo incluya aquí Sino que Que haga un vídeo específico Sobre él Para probarlo Para ver el daño que hace Todas esas cositas En alguna zona Bueno todo eso Lo iré viendo Lo iré viendo Lo iré viendo Pero yo creo que se merece El lanzagranadas Un vídeo exclusivo Para el solo Bueno nada Darme un segundillo Que nos vamos a la zona Por dios Por dios Por dios Que nos salga ya Un copro infectado Sobre todo un circuito electrónico Porque el copro infectado Si no completo el baño de ácido No lo voy a poder desinfectar Pero bueno Darme un segundillo Y nos vamos A la zona secreta Y venga Vamos a por este último Zombie Boma Ahí está Golpetazo en la cabeza ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Más cuerdas Vale perfecto Por favor Por favor Un circuito electrónico No pido más Mira si me das solo Un circuito electrónico Y nada más Perfecto No me des acero No me des nada Dame solo un circuito electrónico Por favor te lo pido Por favor nada Por favor nada Bueno Bueno pintura blanca Pintura blanca Oye no está mal Me ha dado un SCAR Que es que me da exactamente igual La SCAR El acero La pintura blanca Bueno Pero es que no va a salir Ni un solo circuito electrónico No hay manera De completar el maldito Baño de ácido Si un M16 Encima ya veis Que nos están dando menos cosas Que ahora lo llevo avisando ya Varios cofres de recompensa Así que es cierto Que como siempre Bueno esta vez nos han dado 6 de acero Vale son 3, 4 y 2 más Son 6 de acero No está mal Pero estamos en las mismas Aunque nos den acero Que nos den un SCAR Por lo menos han dado pintura blanca No nos dan el maldito Circuito electrónico Y así no hay manera De completar el baño De ácido Pues nada chicos Nos vamos a ir al siguiente nivel Que creo que ya va a ser El nivel 16 Porque el nivel 15 Vamos a hacer un pequeño Paréntesis en este vídeo Y voy a grabarlo En un vídeo aparte Vale para probar lanzagranadas Y no mezclarlo Con esto que se trata Del baño de ácido Y el cofre Infectado Y bueno Siguiente cofre Este le hemos dado caña En este no hemos esperado A recoger el disquete Ya lo he recogido Vale el de nivel 16 Nos ha dado esta localización Y si que os tengo que decir Que ya ha salido La actualización 1.7 Vale Obviamente cuando veis Este vídeo Ya lo sabréis Pero bueno Lo digo porque La recompensa ha variado De las últimas Que eran la 1.6.12 Y esta es la 1.7 Vale Así que es posible Que las recompensas Puedan variar En este cofre Vale Lo vamos a ver Ahora mismo Si que quería No quería perder más tiempo Cambiando el disquete Ya no nos van a dar Más armas Vale A partir de nivel 15 De reputación Vale Ya sabéis que nos dieron El lanzagranadas Estuvimos probándolo Voy a dejar por aquí El enlace del vídeo Que estuvimos probando El lanzagranadas en la nieve A ver que me ha saltado Justo cuando iba A ponerme la comida Ya no vamos a cometer Ese error Venga Y ya no nos van a dar Más armas Como recompensa De reputación Sino que ya siempre Nos van a dar Disquetes Vale Mucho mejor Mucho mejor Que nos den Que nos den disquetes Porque un disquete Nos va a dar aquí Muchísima Muchísima recompensa Venga Vamos a limpiar Estos dos zombies Que nos quedan por aquí Vaya por dios Y no nos quedan armas No nos quedan armas Atacando a puñetazos Esto ya es lamentable Esto es lamentable Esto es lamentable Que pobreza extrema Que pobreza extrema Vamos a cambiar esto Por si acaso Vamos a recoger el disquete Que es a lo que hemos venido Cofre normal De momento No nos ha salido Ningún cofre infectado Vamos a abrirlo Y vamos a ver Si nos da alguna recompensa Un poquito especial Vale Porque estaría Estaría bien Que con esta actualización 1.7 Cambiara Algo de la De la reputación Vale No hay circuito electrónico No hay circuito electrónico Pero fijaos Fijaos 3 explosivos De 4 En el cofre De recompensas Madre mía Para las paredes De los vecinos Esto tiene buena pinta Un lanzagranadas Vale Otro lanzagranadas Madre mía Yo esto me lo llevo todo No 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 A ver A ver Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien En este primer viaje Me voy a llevar esto Porque estoy deseando probarlo No nos sale Nos sigue sin salir Circuito electrónico Vale Pero ya si que nos salen 3 explosivos de 4 Esto no es a lo que me refería Con esta nueva actualización 1.7 En estas cofres Nos van a salir 3 explosivos de 4 Vale 3 explosivos de 4 Lo cual está genial 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 Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Yo creo Bueno Yo creo que la recompensa Bueno Empieza a merecer la pena Encima Como ya hemos llegado Al nivel de reputación Eh Donde nos dan el lanzagranadas El nivel 15 Ya nos van a poder dar Dentro de estos cofres También el lanzagranadas Hasta ahora Cuando desbloqueamos La vereta Nos podían dar veretas Cuando desbloqueamos El scar Nos podían dar scar Y ahora que hemos desbloqueado Lanzagranadas Ya nos pueden dar lanzagranadas En este cofre Así que Renta muchísimo Sobre todo Porque aparte de este Eh De este lanzagranadas De las veretas Que nos han dado unas veretas También Por supuesto Del acero Y todas estas cosas Nos van a empezar a dar T4 cada vez Y esto va a ser Mucho beneficio Cuando ataquemos Las casas De nuestros vecinos Señor especialista Vamos a hacer un trato Yo le doy todos estos objetos Y usted me da Un circuito electrónico Por favor ¿Estamos de acuerdo? Si, si Estamos de acuerdo Bueno Vamos a ver Vamos a llamarnos bien Que no quiero venir Con un AK-47 Y reventarle La tapa de los sesos Mira con esto Igual me vale Perfecto Recogemos Quiero Quiero Un circuito electrónico Me da igual Que en el cofre No haya nada más Te puedes quedar las armas Te puedes quedar la pintura blanca Incluso Te puedes quedar lo que quieras Pero dame Mi maldito Circuito electrónico Bueno 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 No se si lo veis Pero Uff Suelta 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 Es un cofre infectado Y me va haciendo daño Según me lo voy llevando Uff Bueno Primer cofre infectado ¿No? Estamos No se que nivel de reputación Era 16 17 Han tardado un montón Pero casi prefería que tardaran más Porque el cofre infectado No lo vamos a poder abrir Todavía Me lo puedo llevar Por supuesto Lo vamos a intentar recoger Porque no se Hay tantas cosas aquí Que no veo donde Donde ha quedado A ver para acá Aquí está Rápido Rápido Que nos va haciendo daño Eh Y necesitamos la moto Para llevárnoslo Así que Nada Lo vamos a montar en la moto Lo vamos a dejar en la base Lo voy a soltar aquí Que al final me va a acabar Comiendo las entrañas Y Y nada Vamos a llevarlo a la base Y lo dejaremos allí Y no se que hacer con el Bueno No sabéis lo que me ha pasado He recogido el cofre Digo Me está haciendo daño Lo voy a soltar en el suelo Vamos a ver donde está la moto Se me había olvidado traer la moto Así que me he tenido que ir a por la base Me he tenido que ir a por ella A la base Volver otra vez Y recoger la moto ¿Vale? Para Para poder cargarlo en la moto Este cofre Este cofre ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está destruido o qué? ¡No! 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 ¡Madre mía! Al salir de la zona Se destruye Y te dan 15 de chatarra ¡No! Había ido por la base Ya me había traído también Algo de piedra Para poder talar los árboles Ya que Ya que venía ¡No! Así que si te vas de la zona Y vuelves otra vez El cofre se destruye Y se pierde Mi intención Era ponerlo Encima de la moto Si lo dejáis aquí Encima de la moto En teoría No le debería pasar nada Pues veremos a ver Si más adelante nos dan otro Para poder experimentar un poco Pero ha sido una pena Nos dan el cofre Si que me han llegado Muchos comentarios de vosotros Que cuando pasan Varias horas No sé si 12 horas O así Se destruye Pero quizás no sea Por tiempo Por lo que se destruye O no solo por el tiempo Sino que si nos vamos Fuera del mapa Y volvemos otra vez El mapa Perdón El cofre Infectado Se destruye Tampoco lo podía abrir Pero si que lo podía haber almacenado En esta En este maletero De la moto A este que hubiera tenido Por lo menos el baño de ácido Completo Pues nada Seguimos adelante Vamos a seguir Después de este varapalo Porque fijaos Lo que cuesta conseguir La recompensa Para un disquete Para que ahora nos den Un cofre infectado Que no nos vale para nada Porque no lo podemos Desinfectar Y encima Se nos destruye Maldición Venga Nos vamos a venir arriba Vamos a seguir adelante Y vamos a ver Si los siguientes cofres Nos vuelven a dar De nuevo Estos circuitos electrónicos Y acabamos el maldito Baño de ácido Venga Vamos a por el siguiente Vamos a ver Si hay un poquito Más de suerte No quiero Que me salga todavía Cofres infectados Porque no tengo el baño De ácido Pero bueno Ya hemos visto un poco Como se van comportando Estos Estos cofres infectados Si nos salimos del mapa Nos van a desaparecer Así que Bueno y por supuesto Nos lo pueden dar A cualquier nivel Vale Hay jugadores Que me habéis estado diciendo Que a partir de nivel 7 Ya se estaban saliendo Incluso antes De recompensa Vale En nivel 7 De reputación Y bueno Ya estamos viendo Que puede salir En cualquier nivel Lo único que Si no tenemos El baño de ácido Lo mejor es subirlo Al maletero De nuestra motocicleta Para que no se desintegre Y perdamos Toda la recompensa Que hay dentro Y venga Por suerte Es un cofre normal De reputación No quería ya Más cofres infectados Ha estado bien Verlo Espero que me salgan Más adelante Pero ahora quiero Cofres normales Que me den circuitos Por favor Voy a cruzar los dedos Voy a cruzar los dedos No hay circuito Bueno hay un poco de todo Hay un poco de todo Una pena que no hay circuito Pero bueno En todo lo demás No nos podemos quejar No nos podemos quejar Porque fijaos Una minigun Dos de C4 Vale Estábamos viendo Que en algunas ocasiones Nos daban tres Pero bueno Esta vez Nos ha dado dos No está nada mal Unas veretas En cuanto a armas Y todo esto Sale muy rentable Nos están dando también a cero Todo esto también Lo podemos convertir En acero Todo esto en total Son unos cinco Lingotes de acero Cinco lingotes Cinco placas Casi casi Y luego bueno Pues algo de armadura Algún arma más No está mal Pero sinceramente Yo ya lo único que quiero Lo único que quiero Son circuitos electrónicos Porque el único objeto Que me falta por conseguir En el juego Dentro de los que se puede conseguir Es el baño de ácido Para poder empezar A desinfectar estos Estos cofres Cuando nos salgan Y maldición Que otra vez Que no me sale Pero bueno No me voy a quejar Porque ha estado bastante bien Otra minigun para la colección Y ya creo que tengo cinco Algo de C4 Que ya lo había gastado todo Para cuando vayamos a casas Rivales Y bueno Pues nada Seguiremos Y vamos a ver si hay suerte Pero desde luego El circuito electrónico Se está convirtiendo Por el grado de dificultad En el nuevo depósito De gasolina de la moto Y llega otro día Y le podemos dar Otro maldito disquete Que no nos va a dar Nada bueno Bueno A lo mejor sí Pero no nos va a dar Lo que queremos Que es Ese Ese chip Que necesita el baño de ácido Por favor Por favor Lo necesito Venga Vámonos a por el cofre Y por favor Por favor Acordame ya Un chip electrónico Por Dios Y bueno Aquí tenemos Otro maldito cofre Infectado Si no paran de salir De cofres infectados No voy a poder Desinfectarlos Nunca Porque nunca voy a conseguir De un cofre normal De reputación Pues esos circuitos electrónicos Vale Así que no me queda otra Que recoger el cofre No voy a cometer El mismo error Que la otra vez Hay que subirlo A la moto Ya veis que nos va Haciendo daño Vale Ya haremos prácticas En nuestra En nuestra base Con él Para ver que pasa Pero de momento Me lo voy a llevar De aquí Porque me está Haciendo daño Me está Haciendo daño En los pezones Me los está dejando Pues un poco irritados Así que venga Vamos ahí Ahí lo subo Y espero Que aquí ya no me haga daño Vale Ya parece que aquí No llevándolo encima No me haga daño Y espero poder Mantenerlo ahí Todo el tiempo Que quiera Vale Espero que ahí No le pasa nada No se No se funda Como le pasó al otro Que me lo dejé Que me lo dejé aquí Y bueno Pues nada Lo malo Mira aquí queda Corrupción en el suelo Que es lo que Lo que pasa Cuando dejamos el cofre Pues en el suelo No lo voy a No lo voy a bajar Este de la moto Hasta que no Desaparezca él Si es que Desaparece O hasta que no consiga ya El baño de ácido Lo malo Es que si nos sale Otro cofre infectado No vamos a poder Hacer nada con él Y vamos a perder Totalmente el cofre de reputación Así que Por favor Kefir Por favor Empieza a darme ya Cofres normales Y empieza a darme Circuitos electrónicos Que estás acabando Con mi paciencia Venga asqueroso Que no quiero perder el tiempo Toma estos objetos Dame un disquete Dame un disquete Y que tenga dentro Un circuito electrónico Porque si no aquí Va a empezar a haber problemas Va a empezar a haber problemas Mira ya hemos subido casi Casi siguiente nivel de reputación Dame este disquete Y dame un circuito electrónico dentro Porque si no aquí Voy a empezar a prender fuego A esta garita que tienes aquí Y te voy a encerrar Voy a cerrar esta puerta Voy a poner un Un tronco aquí detrás Para que no pueda salir Y lo voy a prender Fuego No ¿Por qué? ¿Por qué? Otro cofre infectado No tío Otro cofre Te voy a matar Maldito especialista Otro cofre infectado No me lo puedo llevar Porque ya tengo uno En la moto Y en cuanto dejéis uno en el suelo Va a desaparecer Si queréis Hacemos una cosa Dejamos uno en el Dejamos uno Vamos a dejar este en la base Por ejemplo Lo vamos a dejar allí Y me voy a llevar este nuevo Para ir viendo Que sucede Cuando dejamos Un cofre en la base Te voy a matar Maldito especialista Bueno pues vamos a ver Que sucede Cuando descargamos Este Este cofre Que cuando lo tenemos aquí Nos Nos está haciendo daño Vale Cada Cada X segundos Nos va haciendo tres de daño Lo voy a dejar ahí En teoría ahí debería desaparecer Algunos de vosotros me habéis dicho Que Que va atrayendo Zombies Así que Veremos a ver si es verdad Yo nada Voy a hacer unas cositas Que tengo que hacer en la base Le vamos a dejar ahí un rato Y vamos a ver si Si sucede algo Bueno de hecho ya estamos viendo aquí Algún zombie Mira 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 Bueno zombie de manada Este no sabemos si Si ha venido por el cofre O ha venido por algún Otro motivo De momento fijaos Como se extiende ahí La La pudredumbre ahí Se va Por lo menos no nos hace daño Pero fijaos Si 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 Va atrayendo zombies Zombie de manada Esto no No mola mucho No mola mucho Vamos a Vamos a ver que pasa Bueno Como decía Vamos a la base Voy a dar No no es que Oye me aparece Hay que ver uno ahí O que ha pasado No ha sido Me ha parecido verlo Me ha parecido verlo Nada Dame unos segundillos Que voy a ver Voy a ver No 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 Si es que veis Cada vez que digo Dame unos segundillos Aparece un zombie de manada Voy a ver si Si viene Quiere venir a por el cofre Podría incluso Dejarlo dentro de la base Pero no se si me va a destruir Pero no se si me va a destruir Los suelos Eh no Zombies vienen Ah se dan contra las paredes Y se mueren Madre mía Madre mía Bueno son de nivel 3 las paredes Espero que si fueran de nivel Más bajo No las rompan Que eso si que es una cosa Que tengo duda Nada Dame unos segundillos Que voy a acabar una Una cosita Y voy a ver si coloco el cofre En otro sitio Lo dejo aquí A ver que pasa Fijaos Aquí vienen más Uh un muerdo rápido Voy a ver si me meto aquí Veis Se dan contra la pared Si hacen 100 de daño Estos zombies Que son atraídos Por este Por este cofre Si que me gustaría Llevarlos a alguna zona Donde tenga Es que no se si voy a llegar con el No se si voy a llegar con el Porque me va haciendo daño Quisiera llevarlo a alguna zona A ver por favor La moto Quitame la de en medio Quisiera llevarlo a alguna zona Donde Donde tenga pared De nivel más bajo Hay alguna pared arriba Que como me la destruyeron Eh al principio En estos En estos saqueos Pues vamos a verlo Primero a ver si llego Y lo quiero poner detrás De una pared A ver si A ver si esas paredes Las destruyen Eh las paredes de nivel 1 O nivel 2 O O por el contrario Pues también se chocan Contra ellas Vamos vamos Bueno parece que mientras Lo llevamos No nos vienen zombies Si que nos van haciendo daño Vale eso si Nos va haciendo daño El propio cofre Igual tengo que ir a por más comida Porque Me va haciendo Me va haciendo daño Pero A ver me lo quiero llevar Aquí por ejemplo Lo vamos a dejar Mira aquí tengo Aquí tengo una pared A esta Y aquí ahora vamos a ver Si nos viene algún zombie También quiero ver si me destruye el suelo Espero que no Porque este suelo es bastante caro No me fastidia Si no me fastidia es el El suelo de piedra Fijaos viene ahí Pum se estampa Vamos a ver si viene alguno por aquí Dame un segundillo Que vamos a ver si hay suerte Y viene alguno por el lado izquierdo Aquí viene uno Se ha dado con la piedra Creo Vamos a ver si viene alguno exactamente De frente Me lo voy a llevar aquí a otra zona Que tenga un par de paredes Y tenga un poco más de espacio Porque no parece que venga Nadie por la izquierda Veis tengo algunas paredes Que me rompieron Con C4 En los saqueos Y las tengo que reponer La voy a poner aquí Y a ver si aquí Viene alguien de frente Y me destruye estos muros O que pasa Espero que no se cuelen Por los huecos que hay en el En el muro Así que venga Dame un segundillo A ver si ahora hay suerte Aquí viene uno Uh La verdad es que ya no sé Si se están dando contra Contra la pared De piedra O la pared de Lo voy a poner un poquito más Para acá Me lo voy a traer Aquí Ahí Ahí Porque están mirando muchos Desde el lado derecho Y quiero ver Que pasa aquí A ver si alguno Se choca contra Contra la pared de madera Que es lo que realmente Me interesa Y bueno Fijaos Fijaos Estaba aquí en la parte de arriba Y si que han destruido una pared Porque fijaos que esta pared No estaba destruida Vale Esta pared no estaba destruida Así que El haber dejado el cofre allí Me imagino que habrá venido un zombie Corriendo para acá Y habrá destruido Así que las paredes Me imagino que de nivel 1 Y nivel 2 Si que las van a poder destruir Los zombies Cuando vengan corriendo Ya veis Van a venir corriendo Si son de piedra Se van a chocar Y van a morir Por suerte Ese cofre No, no Va a romper los suelos Pero si que nos rompe Las paredes Y ya sabéis que Desde la última actualización No sé cuándo veréis este vídeo Pero bueno Cuando lo estoy grabando ahora mismo En la última actualización Pusieron que se podían recuperar Parte de los materiales Que no, 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 no Déjate de lío Déjate de lío Date, date ahí Venga, date ahí Bien Madre mía Madre mía No renta nada Tener eso ahí Voy a ver lo que se recupera De aquí Sin botín Vale, no nota nada Porque esto solo cuesta Un leño Eso que era un lobo Madre mía Madre mía Me voy Me voy Me voy Que al final Al final me matan En mi propia base Me voy Porque al final Me matan en mi propia base Se están viviendo un montón de zombies No os recomiendo Que dejéis ahí El cofre Infectado En vuestra base Yo me voy a recuperar el otro En cuanto vuelva a la base Me imagino que habrá desaparecido este Porque cuando nos vamos de un mapa Y luego volvemos El cofre infectado Suele desaparecer Este de arriba Espero que no haya desaparecido Vale El que está en la zona secreta Vale Espero que no haya desaparecido Porque no lo he movido Vale El cofre en cuanto lo movéis Si luego lo soltáis Como nos pasó Con el último que nos dieron Ya desaparece Se convierte en chatarra Y desaparece Así que voy a dejar ese de la base Para ver si desaparece Y nada chicos Seguimos adelante Por favor Por favor Dame un circuito Electrónico Y yo te doy lo que quieras Te doy una mini boom Te doy un lanzagranadas Lo que quieras Pero por favor Dame algún circuito Electrónico Ya Por favor Te lo pido Si es que no pido tanto No pido tanto Por favor Estamos en nivel 15 reputación Por cierto Esto al recoger esto Sube No Así que Me he dado cuenta En las últimas O por lo menos Eso había pensado Que el nivel de reputación Se me ha quedado ahí en el 15 Y eso me da que pensar Que como se haya bugueado Me va a estar dando siempre La misma recompensa De un cofre infectado Espero que no ¿Verdad? Espero que no se haya Quedado bugueado En el nivel 15 Y no me de nuevos Nuevos cofres Porque ya me ha dado Como un par de cofres Infectados Seguidos Por favor Por favor Vámonos a la zona secreta Y vamos a ver Si estoy equivocado Y me da un cofre normal Y que encima Tenga adentro Un circuito electrónico No me lo puedo creer No me lo puedo creer Otra vez Cofre infectado No puedo hacer nada Con él No lo puedo No lo puedo recoger He ido corriendo por él Yo no sé si Me da la impresión De que se ha De que se ha bugueado Me da igual Sáltame Mátame Hazme lo que quieras Me da la impresión De que se ha bugueado En el nivel 15 Y que me va a estar dando Siempre Cofres infectados ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Es una Es un fastidio Porque de verdad Así No me recompensa Para nada El hacer El hacer El 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 búnker Con el protocolo activado Porque no me va a dar Ninguna recompensa Y encima No voy a completar Nunca El baño De ácido Así que No sé de verdad Qué hacer chicos No sé qué hacer No sé si voy a seguir Cambiando disquetes No sé si voy a esperar A ver si esto se corrige Porque estoy viendo Que se ha quedado ahí Bugueado En el nivel 15 reputación Y me está dando Un cofre infectado Tras otro Así que Veremos a ver No sé qué haré Si estáis viendo este vídeo Pues seguramente Será porque he seguido Pero de verdad Que me estoy empezando Ya a desesperar De todas las veces Que he hecho el búnker Alfa con el protocolo activado Lo que cuesta hacerlo Para que ahora lleguemos aquí Y nos dé un maldito Cofre infectado Que no puedo hacer nada Con él Ya habéis visto que Solo puedo tenerlo en la moto Si lo dejo aquí Este mapa Desaparece las 12 horas Y si lo dejo En mi base En cuanto me salga de la base Y vuelva a entrar El cofre infectado Así que lo estoy grabando Ahora Pero no hay ningún problema Porque veremos este de ayer Y el de hoy Os tengo que decir Que el de hoy Creo que va a ser El último Y con eso vamos a acabar El vídeo Aunque mi intención inicial Era poder acabar El baño de ácido Pero no sé si os habéis dado cuenta Pero este El primer fragmento De este vídeo Lo grabé El 7 de diciembre Y ahora mismo En el momento Que estoy grabando Este vídeo Es 1 de febrero Prácticamente 2 meses Han pasado Quería haber conseguido El baño de ácido Durante este vídeo Haber conseguido Algún cofre infectado Que sí que cofres infectados Nos hemos hinchado A recogerlos Muchos más De los que quería Hemos visto Cómo se comportaba El cofre infectado Ya hemos visto Que los dan De manera aleatoria También hemos visto Que la reputación Se queda enganchada En el nivel 15 Y no sube a nivel 15 No sé si es un bug No sé si solo me sucede a mí Espero también Que todo eso Me lo dejéis En los comentarios Me digáis Si a vosotros Os ha pasado nivel 15 Os ha dejado ahí Quizás sea Algo que quieren tener así Que el nivel 15 Sea el máximo Y ya simplemente A partir de ahí Nos estén dando Cofres infectados Pero ya veis Que en el de ayer Nos están dando Otro cofre infectado Estoy matando yo los zombies Pero tengo otro cofre infectado Esperándome Así que A no ser que me den Un circuito electrónico No voy a abrir Más cofres Hasta que no cambien Un poco el sistema Vale Me parece tontería Estar haciendo El El bunker alfa Con el protocolo activado Con todo lo que cuesta Para que luego llegue Y me den un cofre infectado Y no tener nada De recompensa Porque el cofre infectado No lo puedo desinfectar Encima No puedo abrirlo Con lo cual No tengo circuito electrónico La pescadilla Que se muerde la cola En fin Se acaba Se acaba esto Pero bueno Yo creo que Yo creo que ha quedado Bastante claro Lo que quería también Un poco enseñar Como se comporta El cofre infectado Que nos lo pueden dar Aleatoriamente Vale Que la recompensa Del especialista En cuanto desbloqueamos Un arma Ya no la pueden dar Ya sean las veretas El scar Pues todas estas Todas estas armas En lanzagranadas Vale Así que bueno Vamos a irnos ya A la realidad Vale Ahora si Ahora si que estamos Aquí en directo Este soy yo Mira 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 como bailo Mira como bailo Este si que soy yo Vale Y le vamos a dar a este hombre Pues unos cuantos objetos Y vamos a ver si por lo menos No nos da otro cofre infectado Desde luego Si me da otro cofre infectado Ya no le canjeo Más estos objetos Vale Los efectos personales Las libretas Y los Y los dog tag Vale Todo esto No lo pienso No lo pienso canjear A no ser que por lo menos Me de cofres normales Vale Ya digo El circuito electrónico Esta es la única manera De conseguirlo Vale Esta es la única manera De conseguirlo No hay otra Manera de conseguirlo Y encima No me ha dado Ah vale 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 Que susto Digo no me ha dado Disquete Digo no esta vez Madre mía Ya me estaba volviendo loco Digo no me ha dado disquete No no Que lo que estaba haciendo era Me tenía que dar las coordenadas Me había quedado un poco en shock Me había quedado un poco en shock Bueno recordad Es que he estado antes Justo además editando La primera parte del vídeo Y me estaba acordando De cuando el nivel 6 O algo así O el nivel 7 Nos dieron un disquete extra Y luego el siguiente nivel No nos dieron disquete Y estaba justo pensando en eso Digo Que no me han dado disquete Vale 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 Y es que Me tenía que dar las coordenadas Ya me estaba volviendo Un poquito Un poquito loco Pues nos vamos a ir A ver si hay suerte Y está cerca La zona de disquete Pero ya digo A no ser A no ser Que me de un circuito electrónico Si me da un circuito electrónico Seguiré grabando el vídeo Vale Pero yo creo que Dos meses Es más que suficiente Para conseguir un maldito Baño de ácido Solo tengo dos circuitos electrónicos Vale O sea me falta más de la mitad En dos meses No he conseguido Ni siquiera la mitad De los circuitos electrónicos Que me hacen falta Encima esto pues habrá salido En Pernambuco ¿Verdad? Aquí 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 al lado ¿Verdad? Aquí al ladito 62 de energía Nada menos Que irme hasta Irme hasta allí No podía salir cerca Bueno espero que por lo menos Es que nos vayamos lejos Pero nos salga Nos salga un cofre normal También porque Ahora justo Necesito C4 Para la misión De los saqueadores Pensad que ahora Una de las misiones Que nos piden los saqueadores Nos han dicho que en el futuro cambiará Pero una de las misiones Que nos piden los saqueadores Es que consigamos C4 En los cofres rojos No me están dando C4 En el cofre de cupones rojos No me están dando C4 Y si en los cofres de reputación Me dan cofres infectados Tampoco me dan C4 Con lo cual no puedo saquear ¿Vale? Espero de verdad que cambie el sistema Porque ahora mismo estoy un poquito Atascado en ese aspecto Y de verdad Si me vuelven a dar otro cofre infectado Ahora mismo Me voy a dedicar A farmear roble y cobre Voy a seguir subiendo Las paredes De la base Y a hacer los cofres Pero no voy a hacer El protocolo activado No voy a hacer el bunker Alfa en modo normal No pienso hacer nada Hasta que no Mejoren ese sistema Porque me parece absurdo Seguir gastando tiempo En algo que no nos va a dar Ninguna recompensa Tengo este cofre aquí Subido a la moto He tenido que tirar Otros 3 cofres O algo así 3 o 4 cofres Los he tenido que tirar Y no tengo prácticamente Circuitos electrónicos Vamos a... Oye mira Ya me ha visto este Vamos a darle un poco de emoción Vamos a matar un poco Uf A ver si me calmo un poco Vamos a ir matando Mientras a todos estos No me pegues Vale Perfecto Voy a cambiar de arma Vale Me trae una pala Y bueno 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 A ver No te abras tú Y no te abras tú Venga Nos comemos esto Y por favor Por favor Dame un cofre normal Dame un cofre normal Si es que ya no quiero Ni el circuito electrónico Ya lo que quiero es el C4 Por lo menos Para poder saquear casas ¿Por qué? Porque al menos Imaginaos que saquemos una casa Y alguien Tiene C4 Uy C4 Tiene circuitos electrónicos En sus cofres Por lo menos Por favor Por favor Por favor Otro cofre infectado Otro cofre infectado Bien Pues no sé si es que está bugueado No sé si se ha roto Creo que llevo como 5 cofres infectados seguidos Lo que está claro Es que no pienso cambiar más reputación Hasta que no cambie el sistema Yo recomiendo que si os pasa lo mismo Vosotros hagáis lo mismo que yo ¿Vale? Sé que he recibido muchos mensajes De gente diciéndome Pues chicha Yo he ido Y me han dado los circuitos electrónicos Enseguida En los primeros 6 o 7 cofres Me han dado todos los circuitos electrónicos Y tengo el baño de ácido Perfecto Estupendo El que lo haya conseguido Bien Pero el que caiga en una rutina Como yo En cuanto le empiecen a dar cofres infectados Os recomiendo Que no intercambiáis Estos objetos ¿Vale? Estos efectos personales Todos esos Si queréis hacer el búnker Hacedlo Pero me parece absurdo El tener que venir siempre Que nos den un cofre infectado Que no puedo hacer nada con él Simplemente lo único que puedo hacer Es esperar que se convierta en chatarra Conseguir 15 de chatarra Y eso recompensa Es una basura Así que yo por mi parte Creo que no voy a hacer el cofre El búnker alfa Para conseguir este cofre El búnker alfa Con el protocolo activado A lo mejor Si que voy matando al zombi ciego De vez en cuando Porque eso si que me sale bastante rentable Guardaré esos objetos No los pienso canjear Hasta que el sistema de reputación No mejore Porque me parece absurdo De verdad Estar canjeando cada vez El cofre Y que nos den cofre infectado No me dan C4 No me dan circuitos electrónicos Ya veis que esto es a base de constancia Pero la suerte No se si es la suerte O es que el sistema se ha quedado Es un bug también del juego Dejádmelo también vosotros en comentarios Si estáis en la misma situación que yo Ya veis que siempre me dicen Chicha Tardo un montón en conseguir El depósito de la moto Yo tardé un montón Tardé meses en conseguirlo Ahora llevo meses Intentando conseguir el circuito electrónico Pero creo que yo ya por mi parte Me he cansado un poco Me abandono totalmente En intentar conseguir el circuito electrónico Hasta que no cambien este sistema Vale Mandaré mis quejas A los desarrolladores De Kefir Porque me parece de verdad ridículo El seguir aquí intentando esto No me quiero repetir más chicos Pero por lo menos creo que ha quedado Un vídeo divertido Creo que ha quedado un vídeo En el que veis Que nos pueden dar Cofres infectados En cualquier nivel ¿Vale? Los dan a la azada Aunque yo no sé si ahora se han bugueado O es que estoy teniendo simplemente Muy mala suerte Estamos viendo Hemos visto como se comportan Los cofres infectados Y más adelante En cuanto ya Cambien este sistema Y pueda Seguir consiguiendo circuitos electrónicos Pues os traeré una segunda parte De este vídeo Que yo creo que ya dos meses Para grabar un vídeo Ya está bien Pensad en el trabajo Que me ha llevado El grabarlo Montarlo Todo Y espero de verdad Que lo apreciéis Y que os guste Y que me lo Me lo premiéis Con un buen like Ya que Kefir no me premia Con un maldito Circuito electrónico Para acabar Con mi baño de ácido Y ni siquiera Ni siquiera ya Con un cofre normal Para darme C4 Y poder conseguir así Las misiones De los saqueadores Ya no sé qué hacer Estoy desesperado Así que por lo menos Abandono En la intención De conseguir el baño de ácido Seguiré más adelante Cuando cambie un poquito El sistema Si os ha gustado el vídeo Dejadme un buen like Esta vez sí que lo necesito De verdad Para salir de este hoyo Del que me han metido Por no conseguir los circuitos Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es supervitabilarse Bienvenido a estarse